que tal mi gente hoy es miércoles 2 de enero creo si no me equivoco 3 permítame y nos vamos ahorita a una carnicería quiero informarles que realmente no es una promoción este vídeo no quiero que piensen que es una promoción realmente es un regalo que nos habían hecho para el año nuevo pero se me olvidó la verdad les soy honesto se me olvidó y me mandaron llamar que si no había pasado por él le dije viejo la verdad perdóneme me entretuve con varias cosas y pues ya andando en el pisto se me olvidó pero ahorita vamos a ir en camino a recoger es una charola de lomo es una charola de lomo vieran qué rica la van a ver ahorita yo sé que se van a enamorar y mi mamá no sabe nada llegando a la casa le voy a decir que pues no tienen que hacer es más voy a llegar y le voy a decir ama te tengo una buena noticia y yo sé que mi mamá me va a decir te vas de la casa pero nada le voy a decir que no se preocupe que no tiene que comer a no tiene que comer no tiene que hacer de comer hoy porque le traje una charola de lomo ahorita nos vemos bien gente ok otra noche con la luna pidiendo saber más de ti esto ya me está matando necesito saber qué hacer hemos llegado de seguro andan bien enojados pero no hay pedo yo sé que me van a decir que lo tenían preparado desde cuando pero pues ni modo se me olvido que lo de la peda pues está está cabrón y no más sí porque mi mamá después va a caer el palo saludos viejo cómo anda a ver viejo díganos cómo se cocina porque la neta si mi mamá no sabe hacerlo bueno más lo vas a meter una hora a 400 grados una hora 400 grados tapalo con aluminio ponle poquita si acaso poquita mantequilla en la parte de abajo mantequilla poquita y la piel la tienen que dejar ahí no me puedo chingar antes de meterme también te lo puedes chingar lo metes una hora así saludos y ya le vas a dejar dos horas a 3.75 eso va a ser un proceso de tres horas pero las dos horas a 3.75 si tú quieres sin aluminio sin aluminio y ya le estás dando cada media hora vuelta para que no se te pegue ni nada ya si tú lo quieres menos en dos horas y media ya está pero eso en tres horas para cuántas personas es esta madre más o menos pues depende como coma no pues somos una familia de cincuenta ah salte jajaja jajaja ahí está entonces viejo que más el tuba nada si le podemos quitar los vegetales no fue lo bueno no es otra empleada no ya está como quiere que le diga todo si cuando la miro me enamoro tiene algo que me desespera pero también me alegra ya no pierdo las esperanzas de que tú regreses conmigo no me tengas miedo soy el mismo pero también quisiera tocarte los labios besarte decir que te amo cada noche que te veo quisiera tocarte los labios besarte decir que a todos desde donde el camiseta de los compadres eso estoy hasta rato nos vamos adiós bye nos vamos wooo miren nomás gasumay y mi mamá se va se va desmayar mi mamá cuando ve eso se va a desmayar mi mamá vámonos y es que tú eres todo para mí prometo hacerte muy feliz y es que tú eres todo para mí hemos llegado a casa vámonos a sorprender a mi mamá venga tu madre deja muy muy cerrado aquí pero ahora sí podemos sacar esta madre a ver si no se me cae porque si se me cae valió verga es la cosa es la sorpresa pero sí la pudimos esperame a la verga vámonos 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 miren nomás miren nomás miren nomás miren abre la puerta mira lo que te traje miren mamá miren mamá tengo las manos ocupadas miren si me vieras tengo la cámara en una mamá apúrate porque está pesado esta madre ¿Qué vergas trae? ¿Algún cartón de cerveza has de traer? ¡No, ma! Mira lo que trae ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Hijo de su chino! Te pasaste de verga, vato ¡No! Se pasaron de verga ¿Quién? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en el día de del año nuevo te iba a traer una sorpresa pero se me olvidó, la neta y esta era la sorpresa ¡Oh, my God! Te querían sorprender ellos pero la neta se me olvidó, ma ¡Oh! ¡De la carnicería! ¡Los compadres! ¡Te pasaron de verga, vato! ¡Qué buena onda! ¡Muchísimas gracias! Pero me dijo también que para tu cumpleaños ¿Sí que gusta? ¿Para mi cumpleaños? No, pero para tu cumpleaños falta mucho todavía Amá, ok, necesito que pongas atención, siéntate, por favor porque son unas cosas muy complicadas necesito que pongas atención, ¿ok? ¡Inguia su madre! Ok Me dijo el vato, me dijo ¿Sabes qué? Esto es un proceso de casi dos horas ¿Qué? Cocinarlo ¿Cocinarlo? Sí Ok, son Me dijo Ay, le que me enseñe a parir a mí, el verga Pues, ni que fuera la primera vez que voy a poner un romo al horno Espérate Son, me dijo que lo cocinaras con papel aluminio por una hora a 400 ¿Inguia su madre? Yo le iba a poner papel del baño A 400 Ya después de la hora que lo destapes y ¿Para que se duele? Ajá Y cada media hora lo estás volteando Cada media hora lo estás volteando y si gustas ponerle mantequilla pero dijo que nos recomendaba ponerle mantequilla No sé No sé Pero ahorita Necesito que que te pongas a hacerlo, mamá por favor para para ver el proceso ¿Ok, mamá? Ok Muchísimas gracias carnicería los compadres que pinche buen comido nos vamos a dar ahora la verga ¿Saben qué? Voy a invitar a todos a comer A comer Ahorita Ahorita vamos a estar con los gafas para que vean el proceso de esta madre ¿Eh? No, están colgadas yo creo ¿Dónde vas? Ahorita vengo y me voy por la por la mantequilla Yo voy contigo No, 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 no ¿Qué va a dar el que verga? Aquí quédate cuidando la pinche casa la verga Ah, déjame ir contigo No, 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 no la verga Puta ¿Y qué me voy a quedar haciendo aquí solo? Pues al que sea rollito el papel que está ahí métetelo en el culo Me toca cuidar a esta madre Vamos a seguir Se me portó bien mal a mi mamá ¿Qué has tomado? Esto es dulce de piña ¿Ah? Dulce de piña Pues no estás viendo Jaime Chinga, hombre Estás de metiche aquí y no le pones atención Oh mantequilla Pues claro Jaime Vamos A la sombra del micrófono para hacerse un pito mira Y no nomás la sombra Jaime Mira, mira, mira ¿Qué? Te está escurriendo Te está escurriendo Lástima que no tengo Este no va a alcanzar en dos, ¿o sí? Sí, alcanza en dos mamá No, pero a lo mejor le voy a poner así Pon uno largo así No, pero no alcanza Tiene que ponerle dos ¿Qué haces un pedo, mamá? ¿Qué crees que yo soy como tú, Jaime? ¿Qué? ¿Cómo? De cocina De falta de respeto Y de ese pedo en la cocina No, mamá Estamos esperando A mí, estamos empapelando el lomo No sabes ni lo que dices ¿Eh? No sabes ni lo que dices ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? Ya estamos Estamos esperando Estamos esperando que llegue a los 400 Ahorita van 300 ¡Tá, cállate! ¿Eh? ¿Qué? ¿Pensabas que era el tiempo o qué? ¿Estás subiendo, mamá? 3.40 El tiempo que te queda libre Si te es posible dedícalo a tu chingada madre ¿Por qué todito el tiempo te la pasas valiendo verga pegado en la computadora? Uy, teléfono Corte 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 ¿Quién está llamándonos? Ay, no Y llegó a 400 Tienes que meterlo, mamá De volada De volada Tienes que meterlo Pórale No, se va a salir caliente, mamá Se va a salir caliente Pórale, pórale, pórale Pórale, pórale Pórale, mételo Antes, antes de que se haga frío Pórale, pórale Mételo, mételo, mételo Cállate, pórale Mételo, mételo, mételo Ok, espérate Se me olvidó meterte a ti Dale, dale, dale Ahí Vamos a esperar Una hora Ok, mamá Aproximadamente Una hora Para ver El proceso Ok, mamá ¿Entendido? Si ¿Qué horas son? Ahorita Son las Son las 4 Horita ¿Eh? Como las 4, mamá Oh, no A 400 grados Bueno Vamos a ver Ahorita Regresamos una hora Día Mamá Eso ya está ¿Qué opinas? Se nota Que te está llevando La verga No, no, mijo Tu pinche Tu pinche dieta Está veniendo Verga Jaime Mamá Es que la neta La neta Tengo un chingo De hambre Tengo casi 3 horas Esperando esto Tres horas después Y En tu vida No hay nada ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Ya está? ¿O tú ya no estás? Qué bárbaro ¿Eh? Pero qué bárbaro Contigo ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Se está poniendo los guantes ¿Cómo ven a mi mamá Diciéndome Que Esa Mamá 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 Se me va a caer la cama Mamá Se me va a caer la cama Se me cae la cama Y no me la va a querer comprar Eh pues Mamá Mamá Estamos jugando Mamá Estamos jugando Ya Ya hombre chingado Agarra el rollo mamá Ya tienes Ya tienes Perda de coliseo Ja 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 Mamá Ya hombre chingado Mamá Chingado Hombre Saca la Saca la comida Hombre Eh Eh Qué pedo Chancho 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 Miren eso Hey Ay me da gana de meterme en un lugar ¿Eh? ¿Qué mamá? ¿Por qué le prendiste? ¿Eh? ¿Por qué le prendiste? No quise prender la luz Pero Apágalo Me está dando frío Chancho No hay manera de que nos metemos al horno Nos quedamos ahí un ratillo Ahí calientito O hay que comer Es más Compramos unas mesitas Y nos ponemos a comer aquí El banquito está a la pura medida Es cierto ¿Qué pasa con tu piso foco? No tienes foco No tienes foco Está junido Está junido Ponlo para acá ¿Qué está ciego? No, para que la gente lo vea Miren Esto es el resultado Esto es el resultado de esto A ver, mamá Voy a salir la cabeza A ver, espérate, espérate, mamá No, le tengo que quitar el... ¿Qué? Oh, shit, el alambre, mamá No es alambre, pendejo ¿Qué es? Pues es un hilo Oh, ¿qué es tu hambre? Despacio, casi, mamá Chega la cámara Pues quítate a la verga, Jaime Mamá, yo quiero ese pedazo, mira Ese pedazo me está llamando, mira Ese pedacito A ver si la gente no empieza a chingar ¡Asco! Le pusieron un pinche mecate ¿Qué le hace, miren? Mira, miren nomás ¡Ay! Bueno, mi gente Nosotros nos pasamos a comer ¿Verdad, mamá? Yo creo que le falta más tiempo, mamá Lo sacaste muy bien volada A ver Mira nomás Mira nomás eso Tengo que... Está crudo ¿Está crudo? Me cate ahí, ¿qué? Verga No No lo sabe nomás Bueno, pues ¿Qué se atoró aquí, Jaime? No sé, mamá Algo está atorado aquí Mira Sí, échame de todo ¿Para qué? Si ni te lo vas a comer Sí, pero se mira bien rico No, mamá Una piña loca, mamá Ya te eché una piña loca Arrocito, mamá Ese arrocito, mamá ¿Eh? No, es que Hay una mosca Tú eres el primero Que te vas a morir, Jaime ¿Eh? Tú vas a ser el primero Que te vas a morir ¿Cómo que me voy a morir? De hambre, digo No Miren nomás Uh Quiero que lo puedas A ver Bueno, pues, mi gente Vamos a probar esto Para darle el ok A mi mamá Esto Le va a encantar Te va a gustar esto Muy rico, mía Quiero rica No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Y, gente Tienen Que probar esto Ojalá les pudiera dar de comer Así Mía 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 Oh, qué rico Oh Esa que abajo de esto Ojo, mojo Ojo Ojo Oh, mía ¿Por qué le pondrán tanto hilo? ¿Ah? ¿Por qué le pondrán tanto hilo? ¿Por qué le pondrán tanto hilo? Porque a lo mejor Se quiere escapar Bueno, mi gente Nosotros Nos despedimos Pero Vamos Nos despedimos Porque vamos A comer Como la gente Hasta luego Diles bye, mamá Bye Aquí estoy envergada Quitándole el pinche hilo Todo esto Le pusieron más hilo Que la verga Bueno, adiós